En octubre del 2020 me surge una inquietud. ¿Qué pasa con las mascarillas quirúrgicas? Y yo me pregunté si esto tiene un alto contenido en celulosa, que es algo que proviene de la pasta del papel. En este vídeo, por tanto, te cuento con toda la ilusión y con toda la incertidumbre del mundo si esto se lo pueden comer o no las lombrices. ¿Esto se puede reciclar de forma natural? Hola, ¿qué tal, peixiños? Las mascarillas quirúrgicas. ¿Cuántas de estas has visto tiradas por la calle? Que hay gente que es una auténtica guarra, que sois unos guarros. No tiréis esto a la calle, porque esto es asqueroso tirarlo a la calle cuando tienes a veces una papelera a 10 metros. Esto es un problema social y medioambiental enorme que nos hemos encontrado desde marzo de 2020. Yo grabé una cosa en octubre de 2020, fui diciendo qué hacía yo para intentarlas reciclar. Ha pasado casi un año y ahora te voy a dejar con una primera parte de vídeo donde yo, con una ilusión tremenda, te hablo de cómo yo reciclo por partes las mascarillas y qué hago con ellas. Y luego volvemos a ver el resultado de la vermicompostera. Bien, como os decía, esto genera un residuo. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Tirarlo a la papelera al basurero? No hay opción, por lo menos en vivo, de esto llevarlo a un sitio donde médicamente se trate esto como un residuo médico o a tu basura orgánica, ¿vale? Que es lo que se suele hacer. O mucha gente hace cositas con estas mascarillas. Por ejemplo, mi madre, os cuento, me pide que le guarde estas cintas que son las gomas que te pasas por detrás de la oreja. Somos muy ahorradores, si quieres que te diga. No, a ver, ella hace cubrebocas para ella, entonces yo lo que hago, estas gomitas, para hacerte una mascarilla de tela de las que le metes el filtro dentro, te sirven para tener la gomita, porque con tela siempre queda un poquito peor y esto ajusta muy bien, ¿vale? Entonces, por un lado, la gomita la podemos reciclar. Y ahora me encuentro que tengo dos cosas aquí. Una parte, que es una especie de tela como de papel, de tejido, y una especie de pincho de metal que tiene, que es el que te hace que se te fije la mascarilla a la nariz. Se puede retirar. Es un alambre como el de atar el pan de molde, ¿sabes? Este alambrito, muy básico, yo lo estoy reutilizando de esta forma tan curiosa y tan útil, mirad. Por ejemplo, para los estolones de las fresas, esto es una especie de clip que yo entierro en tierra y entonces me ayuda a que el estolón quede fijado y no se levante el estolón de la tierra, el estolón de las fresas, me refiero. Entonces, desde otro punto de vista, esto también se puede reutilizar de la mascarilla. Mirad, ese hilito que es el que te sujeta la nariz, está aquí, en esta parte blanca, ¿veis? Y ahora vamos a la investigación, a mi investigación personal, que es la que te traigo en este vídeo. Y en este experimento que estoy haciendo hoy aquí, vamos a utilizar a las lombrices para reciclar las mascarillas quirúrgicas, en este caso. Simplemente, la mascarilla directamente a la vermicompostera. Las dejo encima, ¿eh? No voy a hacer trampa ni mezclándola con los restos ni nada. En teoría, las mascarillas son hidrófugas, pero yo les voy a poner un poco de agua por encima, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es tapamos nuestro sistema y las dejamos tranquilas, que hagan lo que tengan que hacer con la mascarilla. Volvemos dentro de unos días. Ahora es cuando el C te mete la magia de la edición, qué pasada, guau, sí, el vídeo quedó no sé qué, ahora... Y ahora es cuando viene la realidad, ahora vemos qué ha pasado con las mascarillas que están aquí. Ahora es cuando tendría que crear hype, ir poquito a poco, para que todos lo fuéramos viendo, y así después, guau, el vídeo, un millón de views. Esta es la realidad, chavales. Esta es la realidad. No hay trampa ninguna, ¿vale? Mi vermicompostera, ¿vale? La tengo abierta desde hace unos minutos, por eso no se ven muchas lombrices, pero a nada que remueva un poco lo vais a ver. Fui añadiendo comida, ¿vale? Y más o menos vais viendo que las mascarillas están aquí, ¿vale? Una aquí y otra aquí. Quitamos más... Petado de... Por cierto, petado... Cada zona de donde hay tomate, petado de lombrices. Yo siempre le echo mucho aguacate también. Venga, al turrón. Levantamos una... Mascarilla. Justo debajo de la mascarilla visteis un montón de lombrices. Es más, hay lombrices que se ve que están metidas y comiendo, o parece que comen parte de la mascarilla, y esto, como podéis ver, no se lo comen. No se comen las lombrices las mascarillas quirúrgicas. Esto, por lo tanto, no recomiendo tirarlo ni a las lombrices, ni al compost siquiera. No sé si lo que es la parte de la fibra de papel sí que se la pudieron comer, pero está claro que no son capaces de comerse esto. Aparentemente las lombrices no las lastiman, porque se ve que a las lombrices, incluso en los pliegues, les gusta estar, pero esto no se lo comen. Creo que todos somos conscientes de que hoy en día tenemos un problema medioambiental gravísimo. Esto, tíralo a un contenedor de basura, ¿vale? No lo tires por la calle tampoco, evidentemente. Y desgraciadamente, no sé en tu ciudad, la mía no tiene ningún contenedor especial para estas cosas, con lo cual lo tengo que echar en el de restos orgánicos. Los restos que generalmente se marchan a una incineradora para que los quemen, ¿vale? Entiendo que hay vídeos con más información, con menos información. Yo, sabéis que con mis vernicomposteras siempre juego, siempre experimento, porque yo quiero saber si son capaces de comerse el papel, el cartón, una camiseta, que tengo un vídeo de que le di de comer una camiseta, y os puedo enseñar ahora esto. Cuando terminé el vídeo de la camiseta, yo te dije que les iba a dar de comer un pantalón vaquero, un jean. Esto que ves aquí es lo que queda del pantalón vaquero de Levi Strauss. Esta es la etiquetita que tienes en el bolsillo de atrás, ¿vale? A mí lo que me gusta es saber si yo soy capaz de hacer algo, y sobre todo si las lombrices son capaces de hacer algo. Aquí las que mandan son ellas, que son las que tienen que comer, ¿vale? En este caso no, no tires las mascarillas al medio ambiente, porque no se va a descomponer, ni se lo van a comer las lombrices, ni siquiera el compost no se va a compostar. Te dejo aquí mi lista de reproducción de vernicomposteras. Te dejo aquí mi último vídeo, y aquí el botón de suscribirte. Te prometo que hay vídeos que son de huertos y jardinería. No son todos experimentos en mi canal, por si eres nuevo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.